El objetivo es debatir profundamente en qué situación está el sistema educativo, desmitificar algunas cuestiones, algunos que pretenden que se privatice el sistema de enseñanza, que dicen que estamos peor que hace 10 años, no estamos peor que hace 10 años, estamos mejor que hace 10 años, ley de financiamiento educativo, una nueva ley nacional de educación y por supuesto con dificultades y con necesidades para estar mucho mejor, que es lo que queremos, una educación inclusive de calidad y por eso estamos trabajando, pero por supuesto que si no hubiéramos tenido las conquistas de estos años, estaríamos mucho más lejos de alcanzar los objetivos que nos estamos planteando, que como decía antes, una educación inclusiva de calidad para construir una sociedad más democrática. Hay que producir una mayor inversión en nuestro país, mirando lo que es la escuela secundaria, la formación docente, debatir el tema de la evaluación, hay muchos temas que creo que son muy importantes y centrales para poder avanzar en el sistema educativo. El Encuentro Más y Mejor Educación, organizado por 6 instituciones, por los 2 sindicatos mayoritarios de la educación, que son CETERA y SADOP de los docentes privados, dos universidades, la nuestra como Universidad de los Trabajadores, UNIPE, la Universidad Pedagógica, CLACSO del Consejo de Ciencias Sociales de América Latina y la Cámara de Diputados, presenta el desafío de debatir la educación de cara al futuro, de cara a la próxima década, reafirmando todos los pasos que se han dado en los últimos 10 años, que para nosotros son centrales, no sólo el aspecto legislativo, sino lo que se ha implicado también en todo lo vinculado a la democratización de acceso a la educación inicial, a la educación secundaria y también a la educación universitaria, lo que nos permite plantarnos hoy desde otro lugar para plantear también una agenda distinta de cara al futuro, gracias a los logros de estos últimos años. Para nosotros la educación es una inversión, a diferencia de lo que plantean otros sectores políticos, que dicen que es un gasto, el desafío es cómo vamos del 6,5% que se está invirtiendo hoy al 8%, remarcando que hay sectores que dicen que se ha invertido mucho y no hay resultados, lo que se está haciendo es recuperar el tiempo perdido, porque si nosotros vimos la inversión que tenía la Argentina en educación en la década del 80, que era el 2%, o lo que fue en plena crisis de 2001, que volvimos a ese 2%, hoy se ha triplicado la inversión y no podemos pedirle a la educación resultados de un día para el otro. ¡Gracias!